Funcionarios del municipio de Atena participaron de una minga en la ciudad por motivo de la próxima inauguración del malecón escénico de la ciudad. Quienes amamos a Atena lo hacemos siempre cuando nos reunimos y cuando la autoridad nos convoca. Yo sí creo que el tenense tiene que amar a la ciudad. Estamos haciendo una minga colaborando, un aporte más para la inclusión, para el municipio y especialmente para mejorarnos como imagen que necesita nuestra ciudad. Embellece a los alrededores fue el objetivo principal de esta jornada que inició desde las 7 horas 30 de la mañana. Retirar la maleza, pintar aceras y bordillos y el mantenimiento del puente carro sable fueron algunas de las actividades que ejecutaron los trabajadores de la institución municipal. Que se組iera a lo mejor que la policía, que pueden gastronominar parte de esta jornada en este caso, que es una situación de la implantación del puente de las ciudades en un Mónio Boscú. Lo que machen es que es el punto de la segunda parte de este año, es que es una reunión de la Comunicación, lo que es un día que nos apoyó con el otherón, un gran área que nos sentía, nos sentía a tomar la inversión y es de los principales, En este momento, 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 invitaron a los ciudadanos a unirse en estas jornadas para mejorar el ornato de la ciudad y promocionarla turísticamente. La inauguración del malecón se realizará el 4 de agosto. Alí, de la televisión pública de Napo.